que los empresarios finalmente ceden y terminarían por ayudar a incrementar el salario mínimo en México a trescientos pesos diarios. Gracias también a la pugna que han hecho desde el T-MEC los estadounidenses y canadienses. También vamos a platicar de la triste realidad de los infantes en México. Muchos ya del niño y demás, pero ¿por qué están en las calles? Así que todo este más aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona. Hoy tenemos una muy buena noticia para todos ustedes y es que después de que los empresarios fueran en parte responsables de que el salario mínimo en México fuera una burla durante tanto tiempo y que todavía lo es de esa manera, todavía tenemos que ya que ya parece ser que están cediendo en ese aspecto y gracias a el T-MEC o anteriormente llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es que están cediendo porque déjenme decirles que durante la administración de Peña Nieto fueron canadienses y estadounidenses que presionaban al gobierno mexicano de que para que se firmara ese tratado, al final de cuentas se mejoraran los salarios de los trabajadores mexicanos y es lo que no querían las anteriores autoridades mexicanas. Hoy, claro, también en parte porque no querían lastimar los intereses de los empresarios mexicanos quienes se negaban a mejorar esas condiciones laborales. Hoy, ya salió uno de los principales detractores de López Obrador Gustavo de Hoyos, quien buscaría la presidencia en dos mil veinticuatro, que para ese año probablemente el salario mínimo aumente a trescientos pesos. Vamos entonces entrando en materia, aquí tenemos salario mínimo debe llegar a casi trescientos pesos diarios. Coparmex, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que para lograrlo se debe de hacer el incremento de manera gradual con el monitoreo estricto de las principales variables económicas de relevancia a fin que no tenga impacto en la inflación, porque esa era otra de las situaciones por las cuales los empresarios ponían el grito en el cielo y decían, es que la inflación se va a disparar si nosotros nos ponemos a pagar más por el trabajo, pero ya tal parece ser que encontraron lo que podría ser una solución al respecto. Dice, la Coparmex pidió impulsar una nueva cultura salarial en la que se establezca como una de tantas metas en los próximos cinco años, lograr que el salario mínimo general de ciento dos pesos actuales llegue a doscientos noventa y tres pesos diarios, cantidad que apenas cubriría la línea del bienestar familiar de las personas. El presidente Gustavo de Hoyos, quien pues se ha encargado de iniciar también toda esta campaña sucia en contra de López Obrador, parece ser que ahorita está un poco doblada al respecto, dijo, debe lograr que a más tardar en dos mil veinticuatro, el salario mínimo general alcance la línea de bienestar familiar y recupere los máximos históricos que observó hace algunas décadas. Entonces, esto es lo que tiene para, pero ojo, el señor también lo puede estar haciendo con el objetivo de hacer pininos y que en dos mil veinticuatro, su candidatura para la presidencia de la república sea una una meta que ya no se vea tan lejana y poder entrar a competir por ella. Pero, bueno, mientras a los mexicanos les convenga este incremento hasta trescientos pesos, pues ni quien le diga nada, al final de cuentas, nadie va a votar por él, por un hombre que por mucho tiempo no dijo absolutamente nada de los gobiernos, y hoy que está López Obrador, evidentemente aumenta sus críticas, y como les decía, todo esto, pues tenemos de lo que hablábamos la semana pasada, Sarela en México aumentará diecisiete por ciento gracias al T-MEC. Entonces, tal parece que esta noticia finalmente sí se hizo realidad e hizo entrar en razón a todos los empresarios. El tratado, el T-MEC, mejoraría la economía del vecino del norte, mientras que la reforma laboral mexicana fortalecerá las normas y derechos laborales e incrementaría diecisiete punto dos por ciento el salario nacional. Y esto no solamente en cuanto a salario mínimo, esto se refiere a los trabajos en general. Entonces, se vienen muy buenas semanas, muy buenos meses para México en torno al salario. Esperemos que no tarde mucho en irse elevando, porque una cosa es que digan, ah, es que el salario mínimo diario debe estar en tal cantidad, pero de nada sirve si no te alcanza al final de cuentas para obtener todo lo que necesitas para vivir moderadamente. Que te alcance para la canasta básica, que te alcance para los gastos escolares de tus hijos, que te alcance para todo lo que se requiere en un hogar, luz, gas, teléfono, todo lo, agua. Entonces, eso es lo que verdaderamente hace que un salario mínimo te rinda, no tanto un número. Que el número termine por ser, ah, ok, abarca que te alcance para tal y tal y tal y tal. Eso es lo que hace que un salario mínimo sea evidentemente, pues, suficiente para satisfacer todas las necesidades que se requieren. Entonces, qué bueno que ya se está empezando a mover las aguas en ese, en ese tema. Entonces, amigos, pues, también tenemos otra noticia, vamos cambiando, mejor dicho, de panorama, y es que mientras el salario mínimo incrementaría al mismo tiempo, los infantes jornaleros reciben apenas 20 pesos diarios y apenas van a clases. Entonces, si por un lado, se piensa mejorar el salario también que se vea por los infantes, que sí, el día del niño, que bueno, y que demás, pero en realidad no estamos haciendo lo suficiente para que nuestros infantes tengan una infancia de la cual se dediquen solamente a estudiar y a lo que ellos les corresponde, que es divertirse, jugar, y después, ya cuando llegue el momento, dedicarse a trabajar. Dice, por unas cuantas monedas, niños mixtecos de seis años e inadenante, trabajan de sol a sol en los campos del municipio de Coahuayana, Michoacán, salen de su casa a las cinco de la mañana y regresan a las siete de la noche a cambio de 20 pesos diarios. Estudian en sus ratos libres, solo así es permitido por sus padres. Enfrentan desnutrición y descuido, así en medio de esa esclavitud moderna. Es como llegó el día del niño para estos hijos de jornaleros. Un peso con 60 centavos por hora cuesta la mano de obra de estos menores que se pierden entre los interminables surcos de chile o jitomate. Esto representa 5.7 por ciento de lo que gana un adulto que recibe 350 pesos por jornada. Los infantes son trabajadores que no comen mucho, no se quejan, y no requieren prestaciones de ley. Esta es una simple realidad. Vean ustedes las imágenes de lo que ocurre en México. Esto no, este reportaje viene a darnos en cara lo que es la realidad en nuestros infantes que definitivamente deben de estar en escuelas y no trabajando. Y quieren ver una peor, la Probeza en Chiapas saca a los infantes de sus hogares a las calles para ganarse la vida. Dice, según el módulo de trabajo infantil de la encuesta nacional de ocupación y empleo 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 3.25 millones de infantes y adolescentes entre 5 y 17 años que se declaran ocupados. En Chiapas, los menores sufren discriminación por clase, género y etnia. Situación que abona a profundizar su vulnerabilidad social. Expresaron diversas asociaciones civiles, entre ellas, Merel Sojoval, que lleva varios años promoviendo los derechos de los menores aquí en México. Entonces, realmente, pues sí, se les festeja, se les recuerda a los políticos, suben sus fotos, incluido uno también, sus fotos de menores, cuando pues uno no se preocupaba por otra cosa más que por jugar, por divertirse con los amigos, por estudiar, sacar buenas calificaciones, hacer la tarea, pero realmente vemos que no es fácil o no es difícil ocultarlo. En cada esquina hay por lo menos uno pintado de payasito, hay otro haciendo malabares, otro más haciendo dominadas con un balón de fútbol, otros vendiendo chicles, y lo peor es que no es de su propia iniciativa. Los obligan ya sea los padres o algo peor, quienes los regentean, a cambio simplemente de un techo y un pan simplemente para sobrevivir, agua, para hay medio hidratarse, realmente están manejados, son redes que manejan a los menores. Y eso que no les cuento de lo que pasa en destinos turísticos como Acapulco, como Cancún, como Puerto Vallarta, donde extranjeros vienen únicamente buscando divertirse con estos niños y que a veces pasan cosas que definitivamente son muy muy fuertes y que ellos definitivamente no tienen a veces idea de lo que pueden llegar a ser los adultos, lo ven como algo ya normal. Pero bueno, esto es la cruda realidad del día del niño 30 de abril, se lo celebramos el día de ayer, pero que hoy, ya una vez pasado el festejo, basta, hay que ver un poquito la realidad y definitivamente está muy lejos de ser todo color de rosa como normalmente son los 30 de abril. Amigos, pues esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Crees que se logra incrementar a 300 pesos diarios el salario mínimo y más con 17% para los que ganan más de este salario mínimo diario? Y también, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que debe López Obrador poner más atención en los derechos y la situación de los infantes de calle? Todo esto, coméntamelo, dame tu like, comparte mi video, suscríbete a mi canal, es Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libreza. Carmona para el Defensor de la Verdad.